Buenas, hoy voy acompañado, que nos hemos acabado de levantar, nos hemos levantado a tres y media, y cuando el compañero ha arrancado el camión, estamos en Inglaterra, afuera del puerto de Dover, cerca de la aduana, y cuando el compañero ha arrancado el camión, pues se ha parado automáticamente, y nada, pues se han llevado todo el gasoil, se han llevado 1200 litros de gasoil, de este camión y del camión de Callarla, atrás. Hemos llamado a la policía, hemos llamado a la policía, y a ver que nos dicen ahora cuando vengan, aunque ha pasado un coche de policía, y creo que nos están buscando por ahí, así que nada, han hecho el agua construido de puto, porque es que han vaciado el depósito entero. Ahora, ahora os enseño el charco que hay, para que vean ahí las gracias que nos han hecho. Bueno, a ver... Esto es el charco, vale, y lo que hacen... Quitan el aforador, que esto va a medio giro, todo al medio giro, no se enrosca, meten una tubería por ahí... Y es que se lo han llevado entero, el de este depósito y el del otro. Y es que estamos... Al lado de la carretera se han puesto... Se han colocado... Se han colocado ahí al lado... Ahí al lado... Y se han llevado todo... Todo el gasoil. Así... Así... Y... Y... ¡Suscríbete al canal!